¡Eho! En cada surte y correns ¡Qué chulas! ¡Qué caballón más maco! ¡Hola! ¡No te partís, hombre! ¡No lo voy a intimidar! ¡Ah! ¡Está mamando! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¿No os veo ver desde aquí? ¡Qué pena! Desde aquí es veu muy, ¿no? ¿Sí? Bueno, está mejor. Bueno. Bé, eso es todo. I d'allá del Baixam. Costa Bona, 2411, segons els mapes, crec. Apa, deixau...